¡Buenos días, mi gente! ¡Buenos días! Pues nada, deciros que... Ya preparé a la manuela a los desayunos. Vamos a desayunar y nos vamos para el campo a ver lo que nos encontramos hoy. Y así es que nada, que tengáis un feliz lunes, que os queremos mucho, que sois muy grandes. Y mi gente, que siempre, 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 siempre para arriba. Siempre para arriba. Anda, Manuela, levantate tú.